... Muy buenas familias, qué elegancia, qué belleza, qué saber estar... ...vamos, esta foto mi madre es que me la regaló el otro día... ...qué cosa más bonita yo... ...qué, para darte besos... ...que es lo más bonito que yo he visto en mi vida... ...mira, mira, mira que tío más bonito... ...bueno, diréis, ¿por qué le ha beso? ...no es que me den medio yo a mí mismo, no, no, no... ...es que nuestro guiso... ...cómetelo... ...¿qué puede ser? Imaginaros que ya... ...ahora vuelvo, ¿eh, cariño? ...que tenemos ahí un librillo a puntito de salir... ...está en imprenta, dentro no lo vamos a tener... ...y va a ser un guiso, o un libro, mejor dicho, de guiso, de cuchareo... ...de lo que nos gusta a nosotros... ...es verdad que hoy no vamos a hacer cuchareo... ...hoy vamos a hacer una receta... ...madre mía, qué receta... ...¿qué os parece si os proponemos... ...un lomo de ternera a la ranchera... ...con una salsa espectacular... ...que podéis hacerla también si queréis, un poquito picante... ...vamos a hacer unas papas arrugadas... ...que nos habéis pedido mucho por las redes sociales... ...Enrique, a ver si hacemos un día papas arrugadas... ...pues hoy vamos a hacer papas arrugadas... ...fáciles, pequeños trucos para hacerla... ...para que os queden bien, pero muy fáciles... ...y después lo acompañaremos de... ...ahí va eso... ...del huevo frito... ...es que un lomo de ternera con una salsa ranchera... ...unas papas arrugadas... ...no me digáis que lo que pide el cuerpo no es... ...un huevito frito, de la hermandad del huevo frito... ...pues eso es lo que vamos a hacer hoy en Cometro... ...como siempre todo fácil... ...sin maquinaria extraña... ...vamos a trabajar hoy con el horno... ...maquinaria extraña horno prácticamente... ...y la batidora de mano, nada más ¿eh? ...bueno, pues nos ponemos el trapo... ...y empezamos, que nos vamos... ...podemos hacer esta receta... ...tanto con el lomo de ternera... ...que en este caso vamos a utilizar un lomo bajo... ...ya sabéis... ...antes que se me olvide, que siempre lo recuerdo... ...que después vemos todos los ingredientes tranquilamente... ...que no os preocupéis... ...vamos a hacer los repasos... ...que al final todo queda facilito y claro... ...os decía, lomo bajo, de ternera... ...podéis usar el lomo alto... ...pero es que podemos hacer esta receta si queréis... ...con cinta de lomo, de cerdo ¿eh? ...con cabeza de lomo de cerdo... ...podemos hacerla con un pollo... ...pollo a la ranchera... ...¿por qué no un pollo asado al horno? ...¿por qué no? ...jugar con la carne que queráis... ...la que tengáis en casa... ...mirad que tengo solomillo de cerdo... ...solomillo de cerdo... ...pierna de cerdo, pierna de cerdo... ...nos vale para cualquier carne... ...vamos a coger... ...teflón de bra... ...estamos hablando de... ...se llama teflón profile o profile... ...que es el antiadherente más novedoso... ...en exclusiva total... ...para nuestra querida marca bra... ...y además fijaros que bandeja... ...¿qué recurre con esta bandeja? ...que la podemos poner al fuego... ...o sea podemos, si queríamos... ...marcar la carne... ...y directamente la llevamos al horno... ...le quitamos las asas para no quemarnos... ...y directamente del fuego al horno... ...y no hay ningún problema... ...y nos vale para todo tipo de cocina... ...para fuego, inducción, vitro... ...un auténtico lujo... ...pues aquí es donde vamos a hacer nosotros... ...nuestra carne... ...¿qué le vamos a hacer a la carne? ...si os veis el lomo... ...a veces, en este caso no... ...no nos vamos a complicar... ...el hilo de cocina... ...ya para ir conociendo cosas... ...el hilo de cocina se llama bramante... ...esta cuerda la llamamos bramante... ...hacemos así... ...giro para que se mantenga... ...de esa forma no se escapa... ...y ya hago un nudo... ...que me sobre... ...¿qué hacemos ahora? ...fijaros que cosa más complica... ...le vamos a dar vueltas... ...apretando, ¿eh? ...ahí... ...apretando... ...si la carne es muy grande como esta... ...aprieto para el otro lado... ...le doy la vuelta... ...apretando... ...lo cuerda aquí... ...corto... ...esto lo guardamos... ...ahí... ...y sencillamente hacemos aquí un nudito... ...giro otra vez para que se aguante un poco... ...y ya está... ...¿qué le ocurre a la carne en el horno?... ...las proteínas de la carne se van a contraer... ...se va a compactar... ...y de esa forma también nos va a ayudar... ...a que quede una pieza... ...aquí tenemos... ...fácil... ...este cachito... ...fuera... ...venga, la vamos a poner... ...en la bandeja... ...y vamos a darle... ...un toque diferente... ...un toque... ...un poquito más divertido... ...podemos poner la carne así... ...por supuesto... ...sal y pimienta... ...y la carne al horno... ...si queréis un aceite... ...nos vamos a coger pimentón... ...y me voy a coger... ...esto que tengo aquí... ...el tomillo seco... ...y ahora, atención... ...como tengo... ...el aceite... ...con las manos... ...manos limpias... ...vamos a... ...engrasar la carne... ...sin miedo... ...engraso la carne... ...¿qué consigo al engrasar la carne?... ...que ahora... ...le echo pimentón... ...y se va a quedar adherida... ...o adherida la especia o el pimentón... ...a la carne... ...le estoy haciendo una especie de adobo... ...hacemos así... ...lo mismo hago... ...extendemos... ...y esto va cogiendo... ...de tomillo seco... ...sabor a carne... ...a montaña... ...sierra... ...ahí lo tenemos... ...ahora me tendría que lavar las manos... ...porque le voy a poner simplemente sal y pimienta... ...pero me tengo que lavar las manos... ...si no... ...puedo armar yo un escándalo... ...con salerito... ...un poquito más de agua hijo... ...uh, como he puesto yo eso ya... ...ahora lo limpiamos... ...aquí... ...el grifo... ...no pensé que tiene poca fuerza... ...es que le tengo yo de poca fuerza... ...vamos a dar un poquito más... ...alegría... ...ahí... ...venga... ...eso ahí... ...limpio un momento... ...que no me gusta dejar... ...esto fuera... ...limpiamos y seguimos... ...bueno... ...os cuento mientras... ...importante... ...la carne de ternera... ...no es tanto como la del cerdo... ...admite puntos de cocción... ...si os gusta que la carne esté... ...incluso eh... ...crudita por dentro... ...que esté muy roja... ...con 30 minutos... ...os sobra... ...si os gusta que la carne esté bien cocinada... ...40 minutos le damos... ...yo me voy a ir... ...a un digamos que... ...a una media... ...ni 30... ...ni 40... ...pongo sal... ...un poquito así... ...vamos a girar aquí... ...este es el momento en el que yo... ...a mí mismo me digo... ...tú para que te lava las manos... ...si ahora vuelves a tocar la carne... ...ay, ay... ...le voy a echar pimienta... ...sin agarrarlo con los dedos... ...un poquito... ...así... ...ahí lo tenemos... ...y ponemos como queráis eh... ...yo le voy a poner... ...para que la... ...la grasa se cocine bien... ...lo suelo poner así... ...de lado... ...no le pongo nada más eh... ...míralo un poquito las manos... ...madre mía... ...oh, con las manos... ...no, pero esto... ...ya no es tanto... ...no es como cuando hemos frotado... ...venga, pues el horno... ...precalentado... ...a 200 grados... ...y nos vamos para allá... ...nos venimos... ...vamos a ponerlo... ...ven, vente conmigo ahí... ...para afuera... ...quitamos las asas... ...una por aquí... ...otra por ahí... ...y le decimos hasta luego... ...mirad, tiene prisa... ...se va solo para adentro... ...pues lo dejamos... ...unos 35 minutos... ...las asas las dejamos aquí... ...para que no se nos olviden después... ...y nosotros... ...nos ponemos manos a la obra... ...con las papas arrugas... ...madre mía... ...qué rica está una buena papa arruga... ...¿cómo se hacen las papas arrugas?... ...necesitamos... ...fijaros qué ingredientes... ...patatas pequeñas... ...que son las clásicas de las papas arrugas... ...sal, a ser posible... ...sal gorda y agua... ...una cacerola con tapadera... ...fundamental... ...si la cacerola no tiene tapadera en casa... ...nos tenemos que buscar la vida... ...y tendríamos entonces que cubrirla... ...o poniendo algún paño... ...hay que cubrir... ...porque si no, no se consigue el efecto... ...de las papas arrugas... ...lo primero que vamos a hacer... ...lavar muy bien las papas... ...me voy a llevar incluso a la cacerola... ...porque la vamos a llenar allí de agua... ...me vengo aquí... ...vamos a lavar... ...muy bien las papas... ...que yo os confieso... ...están lavadas eh... ...estas están lavadas... ...no vayáis a pensar... ...oye que poco las has lavado... ...le voy a dar una aguilla... ...pero están lavadas... ...eso se nota que no tienen nada de tierra... ...entonces... ...si en casa las que tenéis... ...tienen tierra... ...lavarlas muy bien eh... ...con esto lo que estamos haciendo... ...sería simplemente limpiarla... ...y también un poco que... ...la piel se hidrate... ...un poquito... ...no pasa nada porque ahora... ...cogemos la cacerola... ...y la vamos a cubrir con agua... ...vamos dejad esto aquí... ...venga pues cubrimos con agua... ...simplemente... ...cubrir... ...no busco que estén sumergidas... ...en cuanto la patata más gruesa... ...esté cubierta por agua... ...tapamos... ...cortamos agua vamos... ...vemos vemos... ...a ver esta... ...ahí lo tenemos ya... ...fuera... ...pues vámonos para allá amador... ...mira la que vamos a hacer... ...patatas al fuego... ...aproximadamente... ...tenemos... ...kilo de patatas... ...cantidad de sal... ...siempre... ...si es posible... ...sal gorda... ...la mitad... ...medio kilo papa... ...250 gramos de sal... ...kilo de patata... ...medio kilo de sal... ...esto es una barbaridad... ...no os preocupéis... ...medio kilo de sal... ...por eso son papas arrugadas... ...hacemos así... ...tapo... ...y pongo al fuego... ...vamos a dejar... ...que las papas se cuestan... ...fijaros que no mezclo la sal con el agua... ...mezclo... ...no... ...pongo tapadera... ...sí... ...¿qué hacemos?... ...temperatura... ...tiempo... ...hasta que la papa esté tierna... ...pero no... ...que clavemos un palito... ...y la patata se deshaga... ...que la patata... ...tenga un poquito de cuerpo... ...porque una vez que tenga cuerpo... ...seguiremos con las papas arrugadas... ...de momento... ...cubiertas con agua... ...bien limpias... ...sal gorda, tapada... ...y al fuego... ...repasito... ...y seguimos... ...bridar una pieza de lomo de ternera... ...de un kilo y medio aproximadamente... ...disponerla en una bandeja de horno... ...regarla con un poco de virgen extra... ...espolvorear con pimentón dulce... ...tomillo seco... ...sal y pimienta... ...asarla durante unos 35 minutos... ...en el horno precalentado a 200 grados... ...para las papas arrugadas... ...lavar... ...un kilo de patatas de guarnición... ...ponerlas en una cacerola... ...cubrir con agua fría... ...añadir medio kilo de sal gorda... ...tapar... ...y dejar cocinar... ...a fuego fuerte... ...pues tranquilamente... ...estamos esperando... ...que las patatas rompan a hervir... ...y que se cuezan... ...y mientras tanto... ...vámonos con la salsa ranchera... ...opciones... ...picante o no picante... ...¿qué va a marcar la diferencia... ...de que una salsa ranchera sea picante o no?... ...el pimentón... ...nosotros... ...no la vamos a hacer picante... ...vamos a poner pimentón dulce... ...si queréis que sea picante... ...pimentón picante... ...ya está... ...que queréis que sea... ...un poquito más picante... ...pues le ponemos... ...pimentón picante... ...y un poquito de por ejemplo... ...si queréis de alguna salsa picante... ...sin problema... ...alguna guindillita... ...como lo vamos a triturar... ...¿qué vamos a poner?... ...chorreón de virgen extra... ...si digo chorreón igual... ...hay dudas... ...oye el chorreón más o menos... ...un vaso de virgen extra... ...y así... ...no hay duda... ...hay quien te dice... ...bueno pues... ...y por qué no haces la salsa ranchera... ...por ejemplo con aceite de girasol... ...para nada... ...el aceite del virgen extra... ...le da una fuerza... ...una garra... ...que al final la salsa ranchera... ...cuidado una salsa... ...que el nombre lo dice... ...esto le pone las papas rugas... ...a la salsa ranchera... ...tiene que tener fuerza... ...y así nos queda espectacular... ...tenemos ahí... ...vaso... ...vamos a esperar... ...más o menos un dedito... ...ahí... ...vaso de virgen extra... ...para dentro de la jarra... ...lo ponemos... ...para que no haya dudas... ...con las medidas... ...hemos puesto... ...un vaso de aceite... ...medio vaso de vinagre... ...es una salsa que tiene... ...ese toque ácido... ...del ácido acético... ...¿no?... ...el cítrico el de limón... ...el acético el del vinagre... ...además si tenéis... ...mira, un vinagrito... ...por ejemplo de Jerez... ...consiguimos... ...vamos tenemos vinagre Montilla-Morile... ...vinagre del Condado... ...pero si un vinagre así que sea oscurito... ...mejor... ...no balsámico... ...no... ...Andaluz... ...medio vasito de vinagre... ...aquí... ...son medidas estándar... ...es decir... ...después una vez que esté hecha... ...probarla en casa... ...y resulta que a lo mejor hay alguien que dice... ...a mí me gusta que esté un poquito... ...más... ...más saborcito a vinagre... ...le echáis un poquito más... ...eh... ...que cada maestrillo... ...tiene su librillo... ...venga... ...le ponemos... ...dos dientes de ajo... ...tal cual... ...dentro... ...le vamos a poner cebolleta... ...que aquí viene lo bueno... ...si tenéis una cebolleta grande... ...una cebolleta grande... ...que no tenéis cebolleta... ...no vayáis a comprar una cebolleta... ...le ponéis una cebolla... ...y ya está... ...un trocito de cebolla... ...yo aquí lo que le hago es... ...bien limpia la cebolleta... ...pongo la parte blanca... ...pero atención, ¿eh?... ...cogemos... ...y de aquí... ...no le pongo toda la verde... ...pero sí le pongo un poquito de... ...de esos tallitos... ...del principio de los tallitos... ...que también están muy ricos... ...ayudo simplemente... ...a la batidora... ...con la cebolleta... ...la botar aquí... ...y ahí... ...esta salsa espectacular de verdad... ...vamos a poner... ...cucharada sopera de pimentón dulce... ...recordáis que no la queremos picante... ...una cucharadita sopera... ...venga, vamos a ponerlo todo... ...otra cucharada también... ...de orégano... ...ahí... ...una cucharilla... ...ya no le ponemos tanta... ...un poquito menos de comino... ...si no es demasiado fuerte... ...nos quedaría demasiada presencia del comino... ...ahí, aunque a mí me chifla... ...le vamos a poner... ...perejil... ...como veis es una salsa que tiene mucho sabor... ...y después... ...esta salsa que tiene aceite... ...tiene la cebolleta, el ajo... ...nos quedaría muy líquida... ...¿con qué espesamos?... ...con huevo cocido... ...y el huevo cocido... ...yo tengo dos huevos cocidos... ...y en ingredientes... ...os voy a decir dos huevos cocidos... ...pero después... ...cada uno... ...que ponga la cantidad que quiera... ...¿qué voy a hacer?... ...vamos a batir... ...o a triturar... ...con un huevo cocido primero... ...y vais a ver el espesor... ...aquí... ...cada uno en casa dirá... ...pues a mí me gusta más espesa... ...hay quien le gusta que quede ligera... ...para que en el plato... ...sea una especie de salsita... ...hay quien le gusta que al echarle encima de la carne... ...se quede como si fuera... ...una mayonesa... ...bueno, libertad absoluta... ...el sabor prácticamente es el mismo... ...sólo que espesamos con un huevo... ...o con dos... ...vamos a tener uno pelado... ...y ahora probamos... ...venga... ...al ataque... ...eh, quédate ahí... ...venga ahí mismo... ...el huevo para adentro, eh... ...plas... ...ahí cayó... ...nada complicada la salsa, eh... ...nada complicado... ...ya tengo las patatas también... ...que están hibiendo fuego fuerte... ...le voy a poner a la salsa ranchera... ...que no le he puesto nada... ...una pizquita de sal... ...y también un poquito de pimienta... ...ya que estamos, ¿no?... ...un poquito de sal... ...y un poquito de pimienta... ...y esta salsa está espectacular... ...espectacular... ...vámonos... ...trituramos... ...a ver cómo queda... ...como os decía, con un huevo... ...hacemos la prueba... ...vamos triturando, vamos triturando... ...mira qué color... ...además un color que yo creo que identificamos... ...con salsa de carne, eh... ...la típica salsa de carne con este color... ...vamos a mezclar bien... ...ahí... ...ahí... ...ahí la tenemos... ...esto sería con un huevo... ...si veis, es una salsa líquida... ...que esto, como una especie de chimchurri... ...que nos viene bien para la carne... ...¿queréis que quede más espesita?... ...le echamos el segundo huevo... ...y ya nos queda más cremosa... ...no hace falta espesar con harina... ...podemos espesar con... ...si queréis, mirad, otra opción... ...en alguna ocasión se puede hacer, eh... ...y queda también muy rico... ...es de las propias papas arrugadas... ...una vez que están tiernas... ...echáis un par de papas arrugadas... ...y también las pesamos con patatas... ...pero es verdad que el huevo nos aporta... ...un plus... ...que un poquito las yemas del huevo... ...nos da también sabor... ...que la patata igual es más neutra para eso... ...trituramos, a ver, qué tal... ...que se vaya mezclando bien todo... ...ahí, ahí, ahí... ...todo bien batido... ...la superficie... ...y ahora, ahí la tenemos... ...¿qué conseguimos al batir?... ...pues al batir conseguimos además... ...que el vinagre y el aceite... ...se integren con todos los ingredientes... ...y tengamos una especie, ¿veis? ...como de mayonesa... ...bueno, bueno, bueno... ...de vinagreta, como queramos llamarle... ...ya tenemos... ...nuestra querida salsa ranchera... ...la vamos a probar además para ver... ...yo os recomiendo en casa... ...que le pongáis un poquito de picante... ...os recomiendo, pero... ...es verdad que el picante... ...a ver qué tal... ...aguanta bien en la cuchara, mirad, eh... ...uh, qué rico... ...madre mía... ...esto yo no sé si meterle a la carne... ...o cuando estén las papas echarla por encima, eh... ...uh, cómo está esto... ...pues en unos segunditos de nada... ...estamos de regreso... ...para terminar las papas arrugas... ...tiene truco, pero muy fácil... ...arrugas, fijaros... ...cómo se nota... ...va saliendo, va saliendo el vapor... ...cómo se va acumulando la sal... ...no os preocupéis... ...una vez que están tiernas... ...que eso lo comprobamos rápido... ...cogeis... ...no es muy conveniente levantar mucho la tapadera... ...pero bueno, hay que comprobar... ...tierna, venga... ...pues vuelvo a tapar... ...¿qué hacemos?... ...nos vamos con mucho cuidado... ...a escurrirlo... ...lo voy a escurrir con la propia tapadera... ...no la tengo que sacar del recipiente... ...¿cómo lo hacemos si estamos solo en casa?... ...pues cogemos así... ...doblamos trapito... ...agarramos por aquí... ...porque con estos dedos voy a bloquear... ...¿veis, así, la tapadera?... ...os pueden ayudar en casa si queréis, eh... ...vamos a quitar este agua con mucho cuidado... ...glu, glu, glu, glu... ...quitamos, quitamos... ...el vapor este es muy bueno para el cutis... ...y cuando hemos quitado prácticamente... ...¿veis, todo el agua?... ...pongo las patatas... ...nos las traemos... ...apago el fuego, es importante... ...apagamos fuego... ...tapamos... ...para que no se escape el vapor... ...ahí... ...vamos a tapar bien, hermético... ...ahí, ¡ahí! ...madre mía... ...está con la sal, ya, ahí... ...y vamos a tapar... ...¿qué vamos a hacer?... ...cada 2-3 minutos... ...le haremos esto... ...ya está... ...cada 2-3 minutos le haremos esto... ...tiempo, 10 minutos... ...lo tenemos ahí... ...por eso, la patata habéis visto... ...cuando está casi en su punto... ...no cuando esté perfectamente cocida... ...al estar tapado... ...se sigue haciendo la patata con el vapor... ...y nosotros, ¿qué hacemos ahora?... ...esto es un tren gastronómico... ...que viaja por Andalucía... ...pues nos vamos a conocer unos... ...maravillosos huevos ecológicos. Cavilando mientras recorro los caminos andaluces... ...me estaba haciendo la eterna pregunta... ...¿qué fue antes, el huevo o la gallina?... ...así que no me queda otra que visitar a Yolanda... ...una mujer que ha convertido el comercio de cercanía... ...y los alimentos ecológicos... ...en su forma de vida... ...estoy en la bellísima Úbeda... ...en la provincia de Jaén... ...si me acompañáis... ...intentaremos desentrañar... ...el misterio que acompaña al hombre... ...desde los albores de la historia... ...y si no podemos... ...por lo menos conoceremos la procedencia... ...de los mejores huevos ecológicos. Pues los huevos son muy importantes en la alimentación... ...ya que su aporte nutricional es alto... ...y tienen mucha proteína... ...forman parte de la base de la dieta... ...la dieta mediterránea. Es muy importante saber el origen de los huevos... ...estos huevos por ejemplo... ...son de kilómetro cero... ...el trato es directo con el productor... ...fresco a no poder más... ...porque me los trae cada dos días como muchos... ...por tanto conocer al productor es fundamental... ...porque ya en sí conoces a la persona... ...y te da esa confianza sobre el producto que estás consumiendo. ¿Y qué antes, el huevo o la gallina?... ...luego me lo dices tú Enrique. Bien, ya sabemos más sobre los huevos... ...ahora nos quedan ver las gallinas... ...su crianza, alimentación y trazabilidad... ...y para ello que mejor que visitar a Juan... ...un viejo amigo del programa... ...que cría sus gallinas en libertad... ...entre sus cultivos y olivos ecológicos... ...seguidme... ...para ver si nos pueden aclarar algo... ...acerca de la eterna pregunta. Esta granja la monté yo con el único objetivo... ...de mantener sobre todo un equilibrio medioambiental... ...se nutre el olivar de la gallinácea que suelta la gallina... ...y a la vez la gallina se nutre de insectos, hierbas... ...para tener una alimentación sana... ...Enrique yo no te puedo contestar... ...si antes ha sido el huevo o la gallina... ...lo que sí tengo claro es... ...que entre la gallina y el huevo... ...encuentra un bienestar absoluto... ...de convivencia entre ellas y lo bien que vive". Vivimos en Andalucía tiempos de gran sensibilidad... ...con la alimentación... ...por eso me parece importante mostrar... ...el buen hacer de las personas... ...que dedican su vida para ofrecernos... ...no sólo calidad y sabor... ...sino también... ...la seguridad de un alimento producido por gallinas criadas... ...con el máximo respeto animal... ...y también al medio ambiente... ...pero de estos asuntos... ...sin duda lo mejor es que nos hable Juan. El tema de la trazabilidad... ...se resume y se globaliza fundamentalmente... ...desde la alimentación... ...hasta que el huevo aparece en la mesa... ...no hay cosa mejor que comprobar... ...que está marcado con su número de explotación... ...donde aparece el cero... ...como explotación ecológica... ...la provincia, el municipio... ...y ya el número de dicha explotación... ...y próximamente vamos a conseguir... ...que el huevo recorra los menos kilómetros posibles... ...vamos a abrir el nuevo centro de clasificación... ...de huevo ecológico de Andalucía... ...el huevo va a tener mínimo de horas... ...para ser consumido desde la granja a la mesa. Familias, me temo que seguiremos con la eterna duda... ...¿qué fue primero, el huevo o la gallina?... ...pero lo que tengo claro... ...es que no cabe ninguna duda... ...acerca de la calidad de los huevos ecológicos de Juan... ...de su sabor... ...y que la seguridad alimentaria está garantizada... ...y yo, a lo mío... ...que aún nos queda receta por hacer... ...y en la cocina de Cómetelo... ...ya huele a lomo asado que alimenta. ¡Ah, es que es verdad! Es que ya huele en esta cocina a lomo asado... ...le doy un meneillo a las papas... ...que además las patatas... ...las vais a mover y tienen brillo... ...y diréis, bueno, tienen brillo... ...a mí las papas arrugadas... ...en cuanto las destapemos al final... ...ese brillo lo pierden... ...y se quedan más sequitas... ...no os podéis imaginar... ...queridas familias, cómo huele esta cocina... ...35 minutos, le he dado simplemente... ...porque la parrilla, la plancha es tan buena... ...que le he dado la vuelta... ...a mitad de la cocción... ...ahí va eso... ...así es que esto... ...esto no tenía que estar ni permitido... ...mira... ...la saco para que la vea... ...vamos a sacarla para que la vea fuera, mira... ...espérate, no te vayas tú... ...vente para acá, vente conmigo... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...35 minutos clavados, eh... ...ni uno más ni uno menos... ...la voy a coger con las manos... ...para demostrar lo que puedo... ...bueno, no, mejor le voy a poner las asas... ...apagamos horno... ...ah... ...amador, es que mi madre siempre me ha dicho que tengo poco culo... ...ya... ...sí, está, normalmente la... ...pam, pero... ...bueno, lo del culo... ...yo digo, cuando vivía en Estados Unidos... ...me llevaron un día unas clases de salsa... ...yo lo he contado más de una vez... ...y me decía siempre la profesora... ...escúchame, hay que mover las caderas... ...no en los hombros... ...es que mis caderas empiezan en mis hombros... ...yo no sé mover solo las caderas... ...tengo que mover todo el cuerpo... ...¿qué hacemos con la carne?... ...mirad qué pinta tiene la carne... ...espectacular... ...¿qué hacemos ahora?... ...la vamos a dejar... ...cinco minutos reposando... ...pero fijaros, con mucho cuidado... ...no quemaros en casa... ...la pongo por el lado de la piel... ...o sea, de la grasita... ...la pongo así... ...cinco minutos... ...para que los jugos se asienten... ...ahora mismo los jugos de la carne... ...están como revolucionados... ...de la temperatura del horno... ...dejamos que se asienten un poquito... ...y mientras tanto... ...las patatas... ...las tenemos aquí... ...no tengo por qué tenerlas al fuego... ...las podemos echar incluso... ...para un ladito... ...mira, voy a quitar de aquí... ...esto... ...esto me da igual... ...aguanta ahí... ...no te caigas, no te caigas, no te caigas... ...esto lo pongo aquí... ...pongo si queréis... ...esto aquí... ...y ahí vamos a hacer los huevos fritos... ...y para los huevos fritos... ...que cada maestrillo tiene su librillo... ...yo voy a recomendar... ...un truco que viene... ...de muy lejos... ...no es que venga de muy lejos en distancia... ...de muy lejos en tiempo... ...porque este truco... ...me lo enseñaba mi abuelo... ...al que le debo mi nombre... ...me abuelo Enrique... ...cuando me quedaba con él... ...algunos veranitos que yo me quedaba con él... ...me decía... ...vamos a freír los huevos... ...y qué hacía para freír los huevos... ...lo primero... ...virgen extra... ...le ponía un buen chorreón de virgen extra... ...hay quien hace los huevos casi a la plancha... ...perfecto, tan rico... ...los hace con más aceitito... ...como queráis... ...ponemos... ...un buen chorreón de virgen extra... ...y directamente... ...en ese aceite... ...un par de huevos... ...que vamos a hacer... ...pues cogemos los ajitos... ...los cascamos... ...y son... ...los ajitos los que nos van a decir... ...en qué momento está el aceite caliente... ...y además... ...va cogiendo el aceite saborcito a ajo... ...pero es que no le ponemos sólo eso... ...le ponemos una ramita... ...de romero fresco... ...una ramita, eh... ...no hojas... ...porque lo que quiero es... ...que cuando pueda... ...y la ramita esté dorada también... ...la quitamos... ...que si no nos amarga... ...entonces tenemos por un lado... ...los ajitos... ...fuego fuerte, le doy máximo... ...y por otro lado... ...tenemos el romero... ...los ajos si queréis... ...se pueden dejar... ...mientras se fríen los huevos... ...el romero no... ...tendremos que quitarlo... ...y después... ...hay costumbres... ...que el huevo ya sabéis... ...si queréis que os salga perfecto... ...muchas veces lo que hacemos... ...es que lo vamos a cascar antes... ...en un recipiente... ...yo mirá que tengo uno... ...en este me vale... ...este de aquí por ejemplo... ...lo vamos a cascar... ...y aprovecho mientras... ...y le voy dando el meneíto... ...cada dos o tres minutos... ...le damos el meneo... ...y os decía, el huevo... ...pues venga, vámonos... ...cogemos... ...abrimos así... ...que no quiero partirle la yema... ...y si le parto la yema... ...ya sabéis que la yema siempre... ...para los padres... ...para los niños sin yema... ...ahí me ha caído una cascarita... ...la cogeré, la cogeré... ...está muy... ...madre mía... ...ay, te pillé, te pillé Serafín... ...venga... ...pues mirad, mirad cómo huele este aceitito... ...ya este aceite... ...ya no es un aceite normal... ...vamos viendo la piel... ...vamos a quitarla ya... ...vamos a coger el tenedor... ...vamos a quitar... ...mira, mira, mira... ...esta hojita de romero... ...esto ya nos ha aportado el saborcito... ...veis, ya está tiesecito... ...lo podemos quitar... ...lo pongo ahí mismo... ...y en este aceite... ...todavía con los ajos no hace falta... ...después, cuando estén muy... ...muy frititos, sí los quitamos... ...mientras tanto no es necesario... ...echamos el huevo... ...voy a poner así... ...el ajito fuera... ...que no... ...vamos a poner el huevito... ...y lo vamos a ir friendo... ...punto de fritura del huevo... ...el que queráis... ...hay quien le gusta la clara poquito hecha... ...hay quien le gusta la clara más hecha... ...hay quien le gusta que salgan puntillitas... ...como está saliendo... ...importante, no le ponemos la sal ahí... ...la ponemos cuando apartemos el huevo... ...porque muchas veces... ...la sal lo que hace que el huevo salpique un poquito más... ...mira, mira como el huevo... ...cómo se está poniendo este huevito... ...no necesitamos... ...ni espumadera... ...a la hora de apartarlo sí... ...pues... ...tenemos... ...las papas... ...que le estamos moviendo... ...la carne reposando... ...el huevo frito... ...que no tiene misterio... ...porque yo creo que cada uno en su casa... ...se fríe los huevos como más le gusta... ...que para eso... ...es verdad que la cocina es un mundo libre... ...pues aquí lo que pega es... ...hacer el último repaso... ...tenemos que ver todavía los ingredientes... ...y todo esto... ...abrir la carne... ...ponerla en un plato... ...vamos... ...nos queda lo mejor de lo mejor... ...para la salsa ranchera... ...disponer en una jarra... ...un vaso de aceite de oliva virgen extra... ...medio vaso de vinagre... ...dos dientes de ajo... ...una cebolleta troceada... ...una cucharada sopera de pimentón... ...otra de orégano... ...una cucharadita de comino molido... ...algunas hojas de perejil... ...y dos huevos cocidos... ...salpimentar... ...batir muy bien... ...y reservar al frío... ...cuando las patatas estén cocidas... ...escurrirlas sin destapar del todo la cacerola... ...apagar el fuego... ...y dejarlas tapadas... ...meneándolas cada dos, tres minutos... ...sin destapar... ...para terminar la receta de hoy... ...sacaremos la carne del horno... ...y dejaremos reposar unos cinco minutos... ...para que se asienten los jugos... ...tiempo que aprovecharemos... ...para calentar un chorreón generoso de virgen extra... ...en una sartén... ...con dos dientes de ajo... ...enteros y golpeados... ...y una rama de romero fresco... ...cuando estén dorados... ...los apartaremos... ...mientras tanto... ...freímos los huevos... ...madre mía... ...qué cosa más rica un huevo... ...mira, mira, 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 mira... ...qué huevito... ...apagamos... ...tranquilamente... ...ponemos aquí los huevos... ...le pongo una pizquita de sal... ...chi, chi, 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 chi... ...ahí... ...meneamos las patatas un poquito más... ...y vámonos... ...esto lo dejamos aquí para emplatar... ...porque la carne... ...ahora lo que tenemos que hacer es quitarle la cuerda... ...esta cuerda que teníamos... ...ya ha sentado los jugos... ...pues vamos a hacerle un cortecito aquí por ejemplo... ...y le voy quitando la cuerda... ...aquí solo es cuestión de ir tirando... ...y va saliendo como veis... ...con cuidadito... ...pues si queréis mientras le quito la cuerda... ...que no tiene mucho misterio... ...podemos aprovechar... ...y vamos a recordar los ingredientes... ...que estamos utilizando para la receta de hoy... ...hemos utilizado lomo bajo de ternera... ...cuatro huevos para freír... ...también ajo... ...pimentón dulce... ...tomillo seco... ...y romero fresco... ...para las papas arrugadas... ...papas pequeñas o de guarnición... ...y también sal gorda... ...y la salsa ranchera la hemos hecho... ...con orégano... ...comino molido... ...perejil... ...pimentón dulce... ...también hemos puesto cebolleta... ...ajo... ...y dos huevos cocidos... ...pues la carne... ...ya la tengo siglos siglos... ...querida familia... ...y vámonos con las patatas... ...mira, las patatas ahora sí podemos destapar... ...fijaros que todavía está caliente... ...y ahora es cuando estas patatas... ...tranquilamente... ...van a empezar... ...a secarse... ...antes no podía porque el vapor no les dejaba... ...vamos a apartarlas... ...yo voy a hacer manda del volquete... ...yo creo que puedo, ¿no? ...aquí, ¿no? ...vamos a intentarlo... ...tiene un poquito de agua, no... ...tiene un poquito de agua... ...venga... ...yo voy a coger las pincillas... ...mirad, cojo las pinzas... ...os lo prometo... ...cojo las pinzas por estética... ...porque yo si estoy en mi casa lo que hago así... ...y como estoy con gente que aprecio y quiero... ...que sois vosotros... ...lo hago como lo haría en mi casa... ...como lo hago rápido... ...no le da tiempo a la patata... ...a quemar a un servidor... ...fijaros como ya... ...voy a quitar la cacerola para que lo veáis... ...como ya va perdiendo el brillo... ...y se empieza a arrugar la piel... ...por eso se llaman papas arrugadas... ...es ahora cuando empiezan a arrugarse... ...fijaros... ...como ya se notan las que están más arriba... ...mira... ...como se va arrugando... ...estas son las papas arrugadas... ...tiernas como ellas solas... ...podemos abrir una si queréis... ...mira... ...en su punto... ...y por fuera se van arrugando... ...oh... ...oh que maravilla... ...venga ponemos... ...papita y vámonos con nuestro protagonista... ...ahí bueno... ...el huevo frito y la carne... ...a ver... ...Shaira vente conmigo... ...que voy a cortar un poquito de carne... ...a ver que tal va eso... ...a ver que tal va eso... ...ahí... ...chan, chan, chan, chan... ...cha, cha, 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 cha... ...corto por la mitad... ...moviendo... ...punto de cocción... ...35 minutos... ...ahí lo tenemos... ...35 minutos... ...este es... ...el punto de cocción... ...de 35 minutos... ...que lo queréis más hecho... ...decíamos 40-45 minutos... ...vamos a cortar... ...moviendo el cuchillo... ...qué barbaridad... ...qué cosa... ...es que con dos rodajitas de estas... ...yo creo que tenemos suficiente... ...me voy a traer el plato... ...y ya... ...voy a emplatar allí... ...y ya terminamos aquí Amador... ...si te parece... ...mira... ...ponemos... ...el tocinito... ...oye el que quiera le quita la grasita... ...eh... ...esto, libertad absoluta... ...ponemos ahí... ...pongo ahí... ...esto... ...me lo voy a llevar... ...voy a coger un platito... ...iba a llevarlo en la placa... ...pero me parece que la placa... ...la placa está ya con la cuerda y todo... ...lo pongo aquí... ...y lo pongo ahí... ...madre mía... ...qué espectacular... ...es que huele... ...de verdad que alimenta... ...y nos vamos para allá... ...que terminamos... ...mira que de cosas tengo aquí... ...lo que hemos hecho en un momentito... ...eh... ...qué barbaridad... ...pues venga... ...vamos a poner... ...las patatas... ...ya estoy aquí... ...mando de vuelta... ...vamos a poner las patatas... ...esta que teníamos... ...abierta así... ...para que se vea... ...y esta por ejemplo... ...igual... ...vamos a un poquito abierta... ...y la presentamos... ...un poquito de patatas... ...vamos a poner... ...mira, mira, mira, mira... ...mira, mira, mira, mira... ...qué huevo... ...cogemos este huevecito... ...por ejemplo de aquí chiquitito... ...y lo... ...y lo vamos a poner aquí... ...¿cómo va la cosa?... ...va bien, ¿no?... ...yo creo que no va nada mal... ...ese platito, ¿eh?... ...tenemos... ...voy a poner... ...mira, incluso... ...me voy a permitir... ...me voy a permitir... ...que le pongo el ajito aquí caído... ...así que se vea... ...el diente de ajo... ...que hemos usado... ...y ahora... ...la salsa... ...que no la pongo... ...por encima de la carne... ...la carne que se mantenga... ...con ese brillo, con esa jugosidad... ...hago un poquito por encima de la patata... ...salsa... ...ranchera... ...y por aquí... ...y por supuesto... ...dejamos la salsita al lado... ...para el que quiera... ...servirse más salsa... ...tenemos... ...platazo auténtico... ...terminado... ...buena carne... ...jugosa como habéis visto... ...insisto... ...podemos utilizar... ...igual que la carne terna... ...cinta de lomo... ...o un pollo asado... ...patatas arrugadas... ...que ya están cogiendo... ...veis, han perdido el brillo... ...se arrugan... ...huevito frito... ...y la salsa ranchera... ...que nos vale... ...también para cualquier tipo de carne... ...así que esto ha sido todo por hoy... ...y las recetas las tenéis... ...en el blog del programa... ...podéis consultar... ...sin ningún tipo de problema... ...que seáis... ...muy felices... ...cuanto más mejor...